Muy bienvenidos amigos a otra edición de Bass Tech. Hoy vamos a hablar de Tackle Boxes, cajas de queso con nosotros. Bueno amigos, les quiero hablar un poquito de cajas de pesca o Tackle Boxes como se conocen en inglés. Para nosotros se dice caja de pesca o equipaje de pescar. Les quiero hablar de cuatro diferentes estilos y lo que se requiere adentro de su caja o equipaje de pesca. La primera caja que les quiero presentar es una de las cajas de pesca más clásicas que hay en el mercado el día de hoy. Una de las mejores marcas en el mercado el día de hoy es Plano Tackle Systems. Sistemas Plano. Les voy a enseñar un poquito de las características que tiene esta caja de pesca. Como pueden ver aquí, se abre de arriba. Tiene candado. Aquí le pueden poner candado para proteger su equipaje. Y se abre de manera de diferentes niveles. Uno, dos, tres, cuatro. En los niveles puede poner suñuelos, anzuelos, pesas, distintas presentaciones, distintas equipaje que pueda, que quepan en su caja de pesca el día de hoy. Esta es la más clásica y la más simple. Caja de pesca número 2. La misma compañía Plano. Esta es un poquito diferente porque tiene diferentes segmentos de compartamientos. Como aquí puede ver está hecho de tela, no está hecho de plástico fuerte o duro. Y aquí tiene nuestros diferentes compartimentos. Suñuelos. Y también tiene bolsas en frente. Aquí, bolsas en los dados. Lo bueno de esta caja se puede cargar en su persona, en su hombro. Esta es muy, muy buena caja de pesca también. Caja de pesca número 3. Es un poco más moderna y tiene características de un beliz de carga. Tiene su garradera mero arriba. Es un poco más fuerte. La buena característica de esta caja es de arriba. Se abre. Y tiene diferentes compartimentos para sus suñuelos. De aquí se abre. Tiene diferentes compartimentos para línea extra. Testigos. Suñuelos. Sus plásticos. Más testigos. Para quitar los anzuelos para los pescados. Tiene un cierre. Que también puede poner diferente equipaje. Mucha gente le gusta poner más suñuelos nuevos. Flashlight. Esta es la número 3. Caja número 4. Es un poco más práctical. Un poco más pequeña también. En dimensión. Otra vez. Plano Systems. Tiene compartimentos. Esta caja está un poco más diseñada para peces pequeños. Como para bluegills. Crappies. Luminas pequeñas. Esta caja de pesca. Es un poco más práctical. Y la uso específicamente. Para peces más pequeños. Como aquí pueden ver. Tengo testigos. Tengo diferentes suñuelos. Y suñuelos un poco más micro o pequeños. Eso concluye amigos. Las 4 cajas. O 4 diferentes estilos de cajas. Que puede usar cuando va a pescar. Si quiere más información. Por favor vaya a BassTechMN.com. Y gustenos también en Facebook. Muchísimas gracias. Y quédese con nosotros. Para los otros segmentos. Muchísimas gracias. Gracias.